chicas bienvenidas nuevamente al canal les saluda lura el día de hoy les estaré mostrando las ofertas que vamos a tener para la siguiente semana en walgreens las ofertas van a comenzar el día 14 de mayo y se van a terminar hasta el día 20 de mayo vamos a ver qué ofertas tendremos para la siguiente semana tenemos aquí esta oferta que es en selectas fragancias dice que van a estar con un 20% de descuento también encuentran vitaminas que van a estar a compra una una te va a estar quedando gratis tenemos por aquí lo que son las ofertas de la semana encontramos aquí este especial en los paquetes de 12 latas de sodas van a estar a compras dos y uno te va a estar quedando gratis tenemos aquí también cajas de cereal de kellogg's que van a estar a compra uno uno te queda gratis también tenemos aquí lo que es el detergente de tight simply los productos de bounce y también productos de downy que van a estar a 4 por 9 dólares tenemos aquí también este especial en papel toalla de bounty papel higiénico de charmín y los pañuelitos de puff van a estar a 5 49 compra la cantidad de 4 y vas a recibir un register rewards de 5 dólares encontramos aquí esta otra oferta en productos dentales de crest y oral b sus precios van a comenzar desde 3 dólares y 4 dólares compra la cantidad de 2 y vas a recibir un register rewards de 3 también por aquí tenemos oferta nuevamente en los productos de ole y allspice esos van a estar a 7 cada uno compra la cantidad de 2 y vas a recibir un register rewards de 4 los head and shoulders van a estar en en especial compra uno uno te queda a mitad de precio compra la cantidad de 2 y vas a recibir un register rewards de 4 y por aquí tenemos oferta en los productos de gilet van a comenzar sus precios desde 10 dólares y 23 dólares compra la cantidad de 2 y vas a recibir 10 dólares en walgreens cash también tenemos aquí oferta en pañales de pampers y los ninja más van a estar a 2 paquetes por 21 dólares compra la cantidad de 2 y vas a recibir 4 dólares en un register rewards vamos a ver qué más tenemos tienen aquí lo que son estos productos gasta la cantidad de 15 vas a recibir 5 dólares en un register rewards encuentran distintos que están calificando que son para primeros auxilios por aquí tenemos estos otros productos que van a estar en especial los pantenes van a estar a 5 y a 9 dólares los rastrillos compra uno uno te queda a mitad de precio tenemos aquí la espuma de skinti made a compra una una te queda a mitad de precio el producto de dial a 2 por 8 dólares encontramos aquí estas pastas dentales de 3 a 7 dice que si compras la cantidad de 2 vas a recibir 4 dólares en un register rewards también tienen aquí lo que es el detergente de 8 49 encontramos aquí productos de air week a 6 49 y a 12 99 ya por aquí tenemos algunos alimentos que también pues van a estar en especial pero no nos están regresando nada más especiales en sodas compras dos uno te queda gratis tenemos aquí la agua compra una una te queda a mitad de precio que son los paquetes de 24 botellitas por aquí tenemos más agua están los snap o la 4 99 ese es el paquete que trae la cantidad de 6 botellas por aquí tenemos más snack las baterías que también van a estar en especial y por aquí comenzamos con vitaminas compra una una te queda gratis tenemos aquí más vitaminas más vitaminas tenemos aquí este producto dice que si compras uno vas a recibir 5 dólares en Walgreens cash encontramos aquí más vitaminas compra una una te queda a mitad de precio recuerden que en la aplicación de Walgreens en ocasiones nos ponen cupones muy buenos para vitaminas aparte de eso en la aplicación de Ibotta también en ocasiones ponen reembolsos muy buenos encontramos aquí el claritín compras dos recibes un register rewards de 5 dólares tenemos aquí más medicamentos para las alergias también si compran medicamentos para las alergias traten de checar su aplicación de Ibotta ya que también últimamente han estado poniendo reembolsos buenos para los productos que son de alergias tenemos aquí lo que es el ICHAD compra uno uno te queda a mitad de precio compras dos y vas a recibir 5 dólares en un register rewards tenemos estos otros medicamentos están aquí lo que son las banditas compra una una te queda a mitad de precio gastas 15 recibes 5 dólares en un register rewards por aquí tenemos estos otros productos productos femeninos pero pues tampoco están regresando nada por aquí nos muestra nuevamente lo que son las ofertas de la semana que les estuve mencionando arriba tenemos aquí los productos de chain monster compra uno uno te queda a mitad de precio gasta 25 recibes 10 dólares en un register rewards por aquí encontramos lo que son los productos de axe dob también love beauty en planet también los productos de suave y 3 m van a estar dentro de esta oferta compra uno uno te queda a mitad de precio gasta 25 dólares y vas a recibir 10 dólares en un register rewards aquí están los productos que están calificando encontramos los nexus a 16 dólares gasta 25 recibes 10 dólares en un register rewards encontramos también tintes de revlon a 2 por 7 dólares gasta la cantidad de 15 recibes 4 dólares en un register rewards tenemos por aquí estos otros tintes a 11 99 gasta 15 recibes 4 dólares en un register rewards y por aquí tenemos los desodorantes de allspice también están los secret a 7 cada uno compras 3 recibes 5 dólares en un register rewards tenemos aquí es otra oferta compra uno uno te queda a mitad de precio que son los productos de gilet allspice también están los secret están calificando productos para afeitar desodorantes y body spray compra la cantidad de 3 y recibes 5 dólares en un register rewards por aquí tenemos estos desodorantes de dop compra uno uno te queda a mitad de precio gasta 20 recibes 5 dólares en Walgreens cash desodorantes de axe también están los body spray compra uno uno te queda a mitad de precio gasta 20 recibes 5 dólares en Walgreens cash encontramos aquí este producto de cristal compras 2 recibes 4 dólares en Walgreens cash tenemos aquí esta oferta en gilet dice que si compramos uno vamos a recibir 10 dólares en Walgreens cash encontramos aquí lo que es este producto de dólar que es para afeitar también gasta 10 recibes 3 dólares en un register rewards aquí para estos productos en aplicación divota nos han estado poniendo reembolsos también los productos de olay compra uno uno te queda a mitad de precio compra la cantidad de 2 recibes 4 dólares en un register rewards encontramos aquí producto de crest dice que si gastas la cantidad de 10 vas a recibir 5 dólares en un register rewards por aquí tenemos también oferta en los haggis los good night y los pull ups van a estar a 2 paquetes por 21 dólares compra la cantidad de 3 y vas a recibir 5 dólares en un register rewards si hacen esta oferta comprando lo que son los pull ups traten de checar su aplicación divota ya que para ellos tenemos reembolsos tenemos aquí más productos encontramos aquí estos productos que dice gasta la cantidad de 20 recibes 8 dólares en un register rewards que están calificando los cosméticos de almay el producto de midchun y también los revlan vamos a ver que más ofertas tenemos por aquí encontramos estos productos de neutrógena van a tener un 20% de descuento gasta la cantidad de 30 recibes 10 dólares en un register rewards tenemos más productos del cuidado de la piel pero pues no están regresando nada encontramos cosméticos tenemos aquí los productos de kiss compra uno uno te queda a mitad de precio gastas 20 recibes 5 dólares en un register rewards vamos a ver qué más tenemos aquí tenemos aquí esta oferta compra la cantidad de 4 recibe 5 dólares en un register rewards tenemos estos productos de don a 4.99 estos productos de swiffer a 5.49 cada uno el detergente el jamón para los trastes de don a 5.89 tenemos aquí estos productos de fibris a 9.99 por aquí nos muestra las ofertas de la semana tenemos aquí lo que es el cotonel y los kleenex también el papel toalla de viva van a estar a 4.99 cada uno encontramos aquí lo que es el papel higiénico y papel toalla de la marca de walgreens que van a estar a 3.99 cada paquete tenemos aquí los productos de gain a 5.49 compras 4 recibes 5 dólares en un register rewards tenemos más detergente el purex a 2.00 por 6 dólares tenemos aquí este producto de bounce también está el tie de 12.99 compras 2 recibes 4 dólares en un register rewards papel aluminio a 2.00 por 2 dólares también aquí tenemos algunos especiales en fotografías también tenemos especiales en vitaminas les iba a decir baterías compra una una te queda a mitad de precio aquí está entonces estas son las ofertas que vamos a tener para la siguiente semana en la farmacia de walgreens muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo si de nuevo visitando el canal te invito a suscribirte hasta luego